Porque acá han dicho varias veces la expresión del dueño de casa. El dueño de casa no soy yo. A mí solo me confían las llaves, nada más. Porque así como un día entré, otro día voy a salir. Y la suerte es que el dueño siempre permanece. Y en este lugar hace más de 170 años que se siente contento de estar en este reducto de Montevideo tan especial como es esta península de la ciudad vieja. Decirle sí que estamos abocados desde hace un tiempo en la necesidad de darle otra vez a la gente, a todos nosotros, porque todos lo merecemos, un templo remozado. Un templo que como decía Noel, tiene muchísima historia que no es el momento de contarle siquiera un poquito de ella. Porque si no, sería hacer esta versión y esperamos que haya otras. Pero sí decirles que un proyecto cultural que quiere recoger mucha vida, procesar y devolver más bien. Porque en perspectiva, el sentido de unas paredes arregladas no son sino para arreglarnos a todos nosotros, el corazón y el alma. Y entonces por eso estamos abocados casi locamente, desde hace mucho tiempo, pero ahora con un orto un poquito más claro en este proyecto cultural que hemos llamado San Francisco del Cuarto. Porque además suena importante. Como es lo único que tenemos que suene, mientras suene, ya está. Por eso también es momento de atrasar. Porque fíjense ustedes que magníficamente, sí, el verdadero dueño de casa va tejiendo las cosas a partir de nuestras realizaciones. Y entonces ha hecho posible que ya desde hace dos años, sin mucho esfuerzo en cuanto imponer, buscar, tener estrategia, en este caso, toda la gente que implica esta expresión magnífica de la Vinal de Arte, nos haya también involucrado en este lugar, en este espacio. Y creo que para nosotros ha sido también el gancho de decir, por aquí, por aquí también va lo nuestro. Más allá, entonces, de toda estrategia, agradecernos el que nos hayan confiado, que hayan confiado, que hayan también invertido, porque para que este año incluso pudiera darse, que este espacio funcionara, se pusieron al hombro el poder ayudar con varias de las refacciones que eran urgentes para que pudieran ser este espacio utilizado. Por eso, gracias a toda la gente de la Vinal, todos los que ya fueron nombrados, aquellos que son más visibles, y también los otros que con su granito de arena no aparecen, pero están como en un teatro allí detrás de Bion o de Bambalina, pero que hacen posible lo que es difícil sin su presencia. Este dar gracias significa apostar. Vamos a seguir apostando. Allí habló alguien de la versión 2016. Sí, qué va. O sea que ya estamos como en un carril. ¿Qué pasará? Y bueno, para nosotros solo Dios lo sabe. Ciertamente que con las voluntades que aquí aparecen, con las ganas que aquí surgen, de toda esta gente que tiene arte en el alma, o que su alma es un arte, esto se hace posible. En este contexto de esta Vinal también pasó algo, podríamos decir, serenamente magnífico. Ustedes saben que el hoy Papa Francisco, que engancha acá con nosotros, porque esto de Francisco, ¡uh! ¡Qué barba! El hoy Papa Francisco, cuando era cardenal de Buenos Aires, tuvo una intuición, se le ocurrió lanzar un proyecto, en aquel momento, para su diócesis, una batequemia, como es el caso de Buenos Aires. Y ahora, esta experiencia la ha trasladado a la sede de Pedro, y la ha lanzado a todo el mundo. ¿Y de qué se trata? En latín dice, escola ocurrente, o sea, escuela de encuentro. Y eso es un proyecto que tiene que ver con la promoción, el cultivo, en este tiempo, con todas las aristas dificultosas que le conocemos, de valores, especialmente pensando en los niños y en los jóvenes. Y entonces, lo pensó a través de dos grandes días que son muy fuertes en este tiempo, y casi días que se complementan, como el deporte y el arte. Y entonces, claro, Uruguay participa de esta experiencia. Aquí tenemos a un gran delegado, que ustedes, tal vez muchos de ustedes conocen, que es el señor Gustavo Servino, y que precisamente estuvo hace un tiempo trabajando junto al Papa, ahí varios días, porque el Papa Francisco quería comunicarles, casi diría, visceralmente, lo que esta experiencia debía hacer, que no era sólo para la Iglesia católica, mucho menos, sino al contrario, para todas las religiones, para que todos puedan ser promotores de esta posibilidad de una casi contracultura de lo que es la violencia, el desencuentro, la distancia, el desvínculo. Y entonces allí, varios países están ya participando de esta experiencia, y Uruguay allí está también. Y fíjense ustedes que este templo, un día lluvioso, incluso la día de inundación que tuvimos, ¡oh! ¡Qué terrible morir! Tuvimos la presencia acá de las autoridades nacionales, encabezadas por el Presidente de la República, después otros ministros, los rectores de universidades, los representantes de distintos credos que están acá en nuestro país, en este mismo lugar, allí simbólicamente plantaron un olivo, porque es el signo de esta experiencia para todo el mundo, olivo que dentro de poco va a ser instalado ya en su sede definitiva acá en la fachada del templo. Y Francisco, la parroquia de San Francisco fue ubicada como este lugar de privilegio para el lanzamiento de esta experiencia en Uruguay, siendo uno de los primeros países del mundo que hizo ya esta propuesta hecha al andar, y ahora veré. Bueno, con Servino, tiene grandes espaldas de rugby, así que va a tener que echarse bien a ver cómo va a funcionar, de nuevo esta experiencia en sus distintas expresiones. Lo importante es que uno tiene la sensación de que estamos asistiendo, no sé si ustedes la tienen, al momento de poner una buena semilla. y como esta buena semilla está regada con la generosidad y la buena disponibilidad de gente que pone más de lo que puede, porque ciertamente hace mucho más de lo que puede, sin ninguna duda que esa semilla y su fecundidad es una garantía. Capaz que uno no lo vea, pero son de esas cosas lindas que dicen lo único que me importa es estar en aquello que va a crecer y de eso se trae. Así que, gracias a esta experiencia de la vida, gracias por lo vivido en este tiempo, porque sabemos que vamos a seguir juntos, eso esperamos en todo este camino y vaya si hay desafíos como para decir a remangarse que hay que seguir trabajando porque esto vale la pena. A esta gente linda, qué precioso que es Cuba, la verdad que es Cuba, nos refrescó todo por dentro a pesar del calor del día, gracias también por elegir este espacio, ya lo hacen por segunda vez, hace 15 días un miércoles debajo de la crita, ahora, hicieron enganar este momento y por lo tanto también para ustedes las gracias y enhorabuena que esto no es algo que diga qué futuro que tenemos, yo diría, qué presente que gozamos, así que para ellos y todos ustedes este saludo. Ahora, los invito a que pasemos rápidamente al atrio porque allí vamos a descubrir una pequeña plaqueta, una plaqueta que dice que el Papa Francisco así como metidito en medio de las hojas de su agenda envió una bendición, no la tenemos de parte de él, pero hay testigos de viva voz, entonces en esa plaqueta es lo que se recopió, como que se hagan de nosotros a sacar pecho que se trata. Gracias a todos por este aporte y gracias. Aplausos